La sellera es una discapacidad que afecta entre el 1 y el 4% de la población de los países latinoamericanos, situación que impacta económicamente entre el 2 y el 8% de la población. Estos porcentajes son el resultado de que la mayoría de estas personas con discapacidad visual no encuentran oportunidades laborales y requieren la ayuda de al menos un miembro de su hogar que también debe dejar de trabajar para cuidarle. Datos como estos fueron los que motivaron a los creadores de una aplicación que se llama Be My Eyes, Sé Mis Ojos, la cual ha tomado mucha fuerza en el mundo en la actualidad. Esta aplicación funciona en distintos idiomas y lugares del mundo. Actualmente hay más de 400 mil personas con discapacidad visual y más de 6 millones de voluntarios en la aplicación. En esta aplicación una persona con discapacidad visual puede hacer una videollamada y al momento encontrar al otro lado a una persona voluntaria, quien le puede ayudar con cosas del diario vivir, como el horario de un transporte, la previsión del clima, ayudarle a buscar hasta decirle los colores de distintas prendas de ropa, para que la persona pueda escoger la mejor combinación al momento de vestirse. Toda esta información toma relevancia gracias a mi invitado de hoy. Mi invitado se llama Henry Martínez, tiene 27 años y es costarricense. Henry perdió la vista a los dos años de edad, pero asegura que su infancia fue muy feliz y normal, situación que cambió en su adolescencia, momento en el que descubrió que ser una persona ciega lo hacía diferente y es en este momento que se hace consciente de lo que esto representaba. Y esta conciencia, dice él, dio inicio a un proceso de redescubrimiento, de luchar contra inseguridades, incertidumbres, retos y prejuicios que apenas hacían aparición en su vida y que antes de eso él desconocía. En la actualidad, Henry es surfista, tiene a su haber ya el haber competido en cinco campeonatos mundiales, de los cuales en 2020 obtuvo una medalla de bronce y durante todos estos años se ha logrado mantener en el top 7 del mundo. Henry además es antropólogo, se encuentra cursando una maestría, es activista en temas de igualdad de género y sexualidad y en temas ambientales. Además, afirma que fue gracias a una clase de teatro que pudo cambiar su conexión con su cuerpo y que empezó a sentirse más seguro con él mismo y con su sexualidad. Además, que en un momento muy importante de su vida se dio cuenta de que el deporte también podía ser un modo muy interesante de hacer activismo. Por eso llega el surf, porque entendió que podía llegar a través de su ejemplo a otras personas con discapacidad y recordarles que vale la pena salir de ese armario en el que él estuvo y motivar a otros a que salieran a comerse el mundo. Decirles que las personas con alguna discapacidad también podemos surfear cualquier ola en la vida y que aunque hay muchos límites, podemos crear estrategias para sobrepasarlos. Finalmente, comenta Henry que las cosas que lo definen como personas son el humor, lo mucho que disfruta escuchar y hablar con la gente y el amor por sus ideas y sus valores. Hola Henry, bienvenido a un viaje al interior. ¿Cómo estás? Hola, súper emocionado de estar acá. De verdad, muchísimas gracias César. Muchísimas gracias a todas las personas que te escuchan, que nos escuchan hoy. Y yo pues encantado de estar por acá. Pues Henry, normalmente me gusta iniciar las entrevistas hablando de los talentos o las cualidades de mis invitados. Para ti, ¿cuál es el mayor talento o la mayor cualidad de Henry Martínez? Uy, creo que el mayor talento de mi vida siempre ha sido como improvisar, ¿sabes? Como encontrar soluciones a cosas. Y yo creo que cuando empiezan a surgir problemas, empiezan a surgir novedades, esta improvisación, pero además sentirte seguro de que puedes como lograr algo para solucionar las cosas, es uno de mis mayores talentos. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque es necesario básicamente todo lo que hago, ¿no? En mi trabajo es necesario, por ejemplo, al surfear, tienes que encontrar soluciones rápidas en segundos cuando te estás enfrentando al mar, ¿verdad? Y en la vida en general. Yo creo que sobre todo en la vida de nosotras las personas ciegas, todos los días tenemos que enfrentarnos a calles que nos ponen obstáculos y siempre hay que improvisar y encontrar nuevas soluciones. Yo creo que eso es uno de mis mayores talentos, como estar frente a cosas nuevas y desconocidas y tal vez no asustarme a la primera, sino como decir, bueno, no, ¿qué voy a hacer? Luego me asusto de pensar, uy, ¿cómo lo hice? Pero ya eso es luego, ¿no? Creo que es como de las cosas que más me definen. ¿Y qué impacto crees tú que tiene esta cualidad en tus relaciones con los demás en general? Yo creo que es algo que me gusta mucho porque me permite como una gran plasticidad, una gran adaptación a la otra persona, ¿verdad? Creo que convivimos en un mundo en el que somos personas muy distintas. Hoy en día creo que además es un mundo bastante polarizado, un mundo bastante difícil porque somos incapaces como de empatizar con la otra persona. Pero a veces esta improvisación o esta posibilidad de enfrentarte a novedades te permite también incomodarte y decir, uy, bueno, esta persona no piensa como yo, esta persona se mueve distinto a mí, esta persona tiene un cuerpo diferente al mío, siente diferente a mí, o fue criada distinto a mí. Y yo puedo aún así intentar construir algo entre ambas porque, ¿verdad? Porque vale la pena intentarlo, porque vale la pena aprender de ahí. Me decías en la biografía tuya que aunque perdiste la visión a los dos años, tú sientes que tuviste una infancia muy feliz y normal. ¿Quieres hablar un poco de cómo fue para ti esta infancia que defines como feliz y normal? Pues, yo creo que, es decir, cuando estamos en la niñez, todo es nuevo y todo es como un juego, ¿sí? Y creo que mi familia, a pesar de que sé que sufrió muchísimo, porque, vamos a ver, estábamos en el 97 y en Costa Rica, por ejemplo, las personas con discapacidad apenas empezábamos a tener derechos. Aún no se hablaba de autonomía y lo que significaba ser una persona con discapacidad en ese momento era una cosa muy densa, ¿sí? Entonces, de alguna forma, no entiendo cómo, mi mamá tuvo una visión muy distinta de todo esto y pues ella decidió que ese sufrimiento o esas cosas negativas que ella o el resto de la familia podían sentir, no tenían que transmitírmelas a mí. Y lo lograron. De hecho, yo recuerdo una niñez en la que nunca hubo como un recordatorio constante de, no, acuérdese que usted no ve, acuérdese que usted no puede hacer eso. Más bien, era todo lo contrario, ¿no? Tanto mis hermanas, hermano, como mis padres fueron siempre como personas sumamente creativas en el asunto de, ah, pues Henry quiere patinar, bueno, vamos a patinar juntos, ¿no? Vamos a hacerlo todos tomados de las manos, que se yo, ah, es que Henry quiere andar en bicicleta, bueno, pues hay que buscar una bicicleta con rodines, no sé, lo que sea. Al final, yo creo que eso estimuló muchísimo muchas de las cualidades y de la seguridad que yo creo que me caracterizan el día de hoy y eso llevó a ese tipo de niñez, ¿no? Una niñez en la que recuerdo que a pesar de la tendencia de la época, mi mamá fue muy enfática en indicar, no, mi hijo tiene que recibir una educación exactamente igual al resto de las niñas y niños de su edad, ¿verdad? Independientemente de si ve o no, él tiene que aprender braille y tiene que aprender como las cosas que necesita para desenvolverse como una persona ciega, pero necesita estar en espacios donde conviva con niños y niñas sin discapacidad también, ¿verdad? Entonces, creo que ella fue muy enfática en todo eso, ella me enseñó sin saber siquiera la palabra, lo que significa la autonomía y eso fue lo que para mí marcó una niñez que yo defino como muy feliz, ¿sí? Porque fue una etapa que recuerdo con mucho cariño y muy normal, aunque yo, esa palabra, pues no me gusta mucho, pero la defino así porque en realidad a la mayoría de niños y niñas se les enseña a eso, ¿no? A que traten de desenvolverse por sí mismas y por sí mismos, a hacer todo yo, ¿verdad? Bueno, no sé, ahora vamos a, qué sé yo, se les enseña autonomía en el fondo. Entonces, de ahí es donde yo te digo eso. Y para ti, ¿cómo fueron tus primeros años académicos, no? Contemplando que venías de un vínculo familiar donde tu mamá tuvo esta visión de haberte desarrollado a través de, o haberte formado otros primeros años de vida con esta autonomía, ¿cómo fue el entrar al mundo académico? La verdad, soy un poco desconocedor y siento una cierta curiosidad de saber cómo se integran en Costa Rica los niños y las niñas con algún tipo de discapacidad en los primeros años de educación. Estamos hablando de la primaria. Sí, o sea, los primeros, tus primeros, o sea, tus primeros años, no sé, kinder, primero, honestamente no sé, por eso lo pregunto porque desconozco cómo funciona. Era raro, porque yo no entendía muy bien por qué yo tenía que saber braille y mis compañeros, no, a mí me parecía que era una cosa muy linda como para que no se los enseñaran a ellos, ¿sí? Y a mí sí. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente por el pensamiento de mi madre, ella era muy insistente en que yo tenía que aprender a escribir como escribe una persona que ve, es decir, una lectoescritura gráfica, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya lo que indicaba era como a sus compañeros no les van a evaluar braille, les van a evaluar que sepan hacer la A y la B y la C, ¿sí? Entonces a Henry le tienen que evaluar lo mismo. Es algo que me ha servido mucho en la vida, que hasta hoy yo puedo escribir y si algo tiene relieve puedo leerlo también y está, digamos, en escritura gráfica. Pero también para mí era como extraño, porque entonces yo decía como, ah, bueno, pero ¿por qué ellos no escriben como yo? Aunque estemos haciendo las mismas letras, ¿por qué yo las hago más grandes? ¿Por qué ellos no las tocan con sus manos? No entendía mucho eso, ¿verdad? Quiero decir, yo sabía que no veía, porque me lo habían dicho. Es decir, lo que pasa es que es muy diferente cuando algo está en tu cabeza, porque te lo han repetido mucho, a cuando algo ya está como interiorizado. Porque, es decir, yo no sabía, no recordaba tampoco lo que significaba ver, ¿sí? Entonces para mí era como una nebulosa, como si vos no ves, bueno, ¿y qué? ¿Sí? ¿Eso qué? ¿Eso qué implica? Yo no sabía eso. Así que, pues sí, era como todo muy extraño para mí en ese sentido, ¿no? Como que yo decía, ay, mira, ¿por qué ellos no saben braille? Pero, aún así, fue una etapa muy interesante. Creo que tuve mucho apoyo de maestras, mucho apoyo de mi familia. Yo utilicé braille durante toda mi primaria, durante toda mi secundaria, para tomar apuntes, para hacer exámenes, para leer, para escribir. Porque eran volúmenes bajos de materia y porque en ese momento, además, la tecnología no estaba tan al alcance de la mano como ahora, ¿sí? Que puedes tener una tablet con una compra. Entonces, por ahí fue un poco el asunto, aunque creo que todo el tema social no era mi fuerte en ese entonces, ¿sí? Los niños y las niñas sí son muy... Es muy común en esas edades como los juegos que implican correr y moverse mucho y hacer como muchas cosas. Y yo no me sentía tan cómodo en eso porque sentía que había cierto riesgo. Los niños eran muy ruidosos y ruidosas y entonces era como complicado a veces ubicarme. Pero aún así me divertía, es decir, tenía compas, tenía amiguitos, amiguitas, qué sé yo. Y solamente, no sé, siempre odiaba como algunas actividades grupales deportivas que implicaban como jugar al fútbol, ese tipo de cosas que nunca me han gustado. Y ya, pues eso es como lo que recuerdo. Pero ya eso es como un rasgo de personalidad, yo creo. Tengo una duda, o sea, es que no puedo irme, o sea, no puedo quedarme con esta curiosidad, pero en tus primeros años de vida hubo alguien o hubo algo que le ayudó a tu mamá a tener esta determinación y esta capacidad de naturalizar las cosas como tú las cuentas. O sea, me parece fascinante. Entonces, me gustaría saber cómo, o sea, si ella tuvo alguna ayuda o de dónde salió esa capacidad de naturalizar las cosas a ese nivel para ti y naturalizarte el mundo también. Cuando yo he hablado de esto con ella, me sorprendo cada vez porque efectivamente, no. Si los doctores decían una cosa, sí, súper médica como siempre, su hijo no va a poder hacer un montón de cosas. En ese momento las instituciones educativas lo que decían era, su hijo tiene que estar en una escuela de enseñanza especial hasta los 10, 12 años y entonces luego entrar a primer grado. Y ella decía, no, mi hijo no tiene ninguna condición cognitiva, él tiene que integrarse a una escuela regular, a la edad regular, sí. Y a decir verdad, tampoco es como que ella haya tenido una guía por parte de otros familiares o por parte de otras personas. Yo creo que fueron como, es un poco el carácter de ella, es una persona muy aguerrida y una persona como muy independiente, sí. Y creo que a todas las personas, las personitas que ella crió, nos educó de esa forma, ¿verdad? Pero bueno, en mi caso tenía un reto extra. Y pues no sé, yo solo la puedo definir como una mujer muy adelantada a su época, ¿verdad? Una mujer cuyo discurso es perfecto en el 2023, pero en el 97 era disruptivo, incómodo, molesto, necio y además un poco hilarante, ¿no? Loco. Como decir, usted qué cree, ¿verdad? Pero tuvo personas que encontraron la razón en ese discurso, como te digo, pues en el caso de mis maestras, que nunca le dijeron, al menos no. Y que tuvieron también que dar peleas en las instituciones, porque creo que también miraban que daba resultado. Interesante, la verdad. Qué bonito todo lo que cuentas de esta visión que ella tenía. Dijiste que es en tu adolescencia, cuando tú empiezas a comprender lo que representaba socialmente, el ser una persona ciega y que esto despertó muchas cosas en ti. ¿Qué recuerdas en especial de ese momento o esa época? ¿Qué pasaba dentro tuyo con estos descubrimientos? Ahí es que cuando estamos en la adolescencia, todo es un desastre y todo es demasiado importante, ¿no? Todo es demasiado grande y todo es un problemón. Ay, no, 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 no. ¿Qué? Somos un drama andante, ¿no? Somos un episodio de La Rosa de Guadalupe. Y entonces flashamos un montón de cosas y todo se vuelve demasiado aterrador. Y yo creo que también uno empieza a interiorizar muchas cosas y a pensar muchas cosas. Por eso es que yo digo que en la adolescencia fue cuando me di cuenta de lo que significaba ser una persona ciega, ¿sí? Porque es, no sé, yo siempre lo uso con este ejemplo, me van a perdonar porque obviamente no sé lo que es, pero yo siempre pienso, bueno, una cosa es que a una chica... le digan que puede tener un hijo y que luego le digan que está esperando un hijo o una hija. Y otra cosa muy distinta es el momento en el que esa personita nace, ¿sí? Porque es algo que por más que sabes que va a suceder, no sabes cómo es, ¿sí? Y creo que en estos casos donde hay un discurso médico muy fuerte, también sucede lo mismo. Es decir, a mí los doctores todo el tiempo me dijeron que no veía y está bien, y yo me sabía de memoria el nombre de mi condición, que es Bosco Yanagui Arada, lo cual no le dice nada a un niño y mucho menos a un chico de 12, 13, por favor. Ay, hola, soy Henry, tengo Bosco Yanagui Arada. Sí, sí, muy bien, háblenme, gracias. ¿Sí? No, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero es muy distinto porque nadie nunca me habló de que ser una persona ciega significaba problemas, significaba dolores, significaba cosas, significaba, como hablabas vos, por ejemplo, de menos oportunidades de encontrar empleo. Mi familia siempre me hizo soñar alto, ¿verdad? Y me hablaban, pues, nada, puedes ser lo que quieras, y qué querés ser cuando seas grande. Sí, aunque yo les dijera conductor de un carro de basura, pues ellos me iban a decir, ¡ay, sí, qué bien! Sí, entonces, nunca me dijeron, no, eso no se puede porque no es. No, no te van a dar trabajo porque no es. Y cuando yo salgo a ese mundo real y empiezo a entender cuáles son esos dolores del nacimiento, ¿verdad? O esas implicaciones de la crianza de este niño, que en este caso, para mí, yo lo veo así, ¿no? Para mí, asumir esa discapacidad implica eso, implica como criar una pequeña criaturita que va creciendo, que se va desarrollando. Y entonces, en mi adolescencia, ¿qué es lo que pasa? Que me doy cuenta de que no me es tan fácil socializar como al resto de la gente. Que cuando mis compas están en clases, se hacen caras y señas y miradas. Y yo no puedo entender qué está pasando, ¿sí? Y entonces yo me pierdo el chisme. O sea, es que imagínense qué terrible perderse el chisme, mamá. Es que eso es inaudito. Ahí es cuando uno dice, tengo una desventaja en este mundo, ¿sí? Y puede que yo lo cuente muy gracioso, pero al final eso te pone en desventaja para muchas cosas porque entonces no sabes si la persona que te gusta te mira bonito. No sabes si un profe te está haciendo una cara fea. No sabes si quieres, por ejemplo, ayer te enojaste con una amiga, con un amigo, y hoy quieres como arreglar las cosas, pero si esa persona no llega a hablarte, no la puedes encontrar, a menos de que alguien te ayude. ¿Sí? No puedes como simplemente ir y dirigirte a dónde está y decirle, hola, perdón, fui un idiota. No se puede, ¿sí? No puedes encontrar algo que se te cayó fácilmente y entonces tienes que aceptar que necesitas ayuda y eso para mí era un poco complicado porque yo estaba muy acostumbrado a ser una persona muy autónoma. Te das cuenta que te empiezan a invitar a fiestas y cuando estás en una fiesta ya para jóvenes, con mucha música, no te puedes ubicar porque todo es muy ruidoso y no reconoces a nadie porque la gente grita y entonces ya no suena igual su voz. Te das cuenta de que no sabes si estás bailando bien, aunque te gusta lo que haces, pero no sabes si eso te ve bien o si es ridículo. Y en ese momento, si yo ahora me veo ridículo, me encanta, es decir, ¡ay, genial, que la gente se ría de mí! Pero en ese momento no era esa la idea, ¿sí? Entonces, o incluso, pues, ya, aunque yo me sabía mover por el colegio, no sabía llegar a mi casa, te empiezan a invitar a otros lugares y te empieza a dar miedo porque entonces, ¿cómo voy a llegar? Y no quiero que me lleguen mis papás, quiero ir yo solo. Entonces, creo que empieza a ser como muy evidente y empiezan también las preocupaciones de, si no logro socializar como el resto de la gente, ¿cómo va a ser mi vida después de acá? Me van a dar trabajo. De verdad, de verdad, todo va a seguir siendo así de difícil. Y creo que, entonces, bueno, no sé, había muchas cosas que pasaban a segundo plano para mí. Incluso, ¿verdad? Yo siempre hablo de esto y lo he conversado con otras personas con discapacidad que también tienen una sexualidad diversa como yo, de decir, el tema de la sexualidad nos preocupaba mucho en ese momento, sí, como el resto de los adolescentes, pero en realidad teníamos algo mucho más denso que tratar, ¿verdad? Con nuestras propias personalidades y corporalidades, que era decir, no veo y qué hago con esto, porque nadie me dice qué hacer con esto, porque al final yo estaba solo, muy solo en esto, ¿no? Hay una cuestión que yo siempre le digo a la gente y es que mis papás ya habían superado todo, ya habían pasado más de 10 años del gran cambio que había tenido su hijo y ya ellos, ya era una cosa superada, ¿no? Los superpapás ya lo criamos, ya genial, ya lo come solo, ya hace todo solo. Muy bien. Pero yo no. Claro. Yo no había pasado ese duelo, me había pasado esas etapas y entonces ese duelo estaba pendiente y aceptar que yo estaba triste por algo que ya ellos habían superado era como decirles en la cara que fallaron. Entonces yo decidí como llevar esto un poco más solo y además al mismo tiempo algo que yo también siempre pienso es que en mi familia no había otra persona ciega que me pudiera aconsejar. Si yo soy parte de una minoría étnica o si yo soy migrante probablemente toda mi familia sea migrante también o probablemente toda mi familia sea de esta minoría étnica o sea de este pueblo o sea de una característica, ¿sí? y entonces si yo llego a sufrir discriminación mi familia la ha vivido también y me va a entender y me va a apoyar y me va a aconsejar pero mi familia no sabía lo que yo estaba sintiendo y por más que lo intentaran no lo comprendían y además yo era un adolescente que todo lo dramatizaba el triple, ¿sí? Entonces entonces era como complejo y por eso, sí, por eso es que yo pienso que esta etapa fue tan reveladora o tan importante en el resto de mi vida y ahí teníamos dos opciones o seguíamos en la lloradera o resolvíamos, ¿no? y pues efectivamente yo escogí la segunda. Claro, no me, o sea, aunque te escucho y aunque intentara imaginarme ¿no? en el ejercicio de empatizar es muy difícil porque efectivamente aunque conecto con muchas cosas que compartes de la época de la etapa de la adolescencia pues hay ciertos elementos de tu historia que no se pueden comprender como lo que ponías en el ejemplo del parto, ¿no? Si no estás ahí y no tienes las mismas condiciones es un poco complicado así que no me puedo imaginar todo lo que podía representar estos cambios para ti y paralelo paralelamente a esto también ahorita lo decías el tema de tu sexualidad diversa ¿cómo fue para ti el salir del clóset familiarmente y socialmente hablando? Yo creo César que en realidad a pesar de que hay muchos prejuicios asociados el clóset más difícil del que salí fue el de la discapacidad yo creo que una vez que yo acepté que yo vivía con una discapacidad visual y que eso estaba bien y que era parte de mi cuerpo y que ya no me dolía y que me hacía sentir orgulloso de mí todo lo demás se fue al carajo ¿sí? todo lo demás fue como ¡ay! ya fue ya digan lo que quieran ¿verdad? ¿por qué? porque porque hay muchos miedos asociados a todas estas asumir condiciones con las cuales no nos sentimos bien porque a pesar de que con el tema sexual haya tanta discriminación tantos prejuicios tanta homofobia ¿sí? sobre todo en América Latina y a pesar de eso hay discursos lindos con los cuales yo me puedo sentir identificado porque amar no es delito porque amar no es un crimen porque amar no está mal ¿sí? pero con la discapacidad es diferente porque hay muy pocos discursos positivos con los cuales identificarse hay que construirlos hay que conocerse para construirlos porque los únicos discursos positivos que uno encuentra son el superhéroe ay el que vea que chiva que buenas las cosas que puede hacer que admirable y que hace todo a pesar de que es ciego no yo no hago todo a pesar de que soy ciego yo hago las cosas y soy ciego y punto las hago porque quiero no las hago a pesar de nada entonces creo que fue un reto grande porque por muchas por mucho tiempo me pregunté bueno ¿qué va a pensar la gente? ¿no? que ando ahí por ahí coleccionando minorías tipo ay no no le va a estar solo con ser ciego e incomodarnos tiene que ser gay que pereza ¿sí? o incluso pensar bueno ¿cómo me va a ver la gente? ¿será que será que voy a encontrar pareja? ¿será que no? ¿qué va a pensar mi familia? en algún punto todo eso me dejó de interesar creo que yo nunca tuve como una un anuncio oficial de ¿verdad? con mi familia porque ninguna persona heterosexual lo hace tampoco ni ninguno de mis hermanos ni mis hermanas llegó y dijo hola papi hola mami soy heterosexual no es decir simplemente siguieron su vida y ya yo hablé con mi madre en algún momento y le comenté mira mami esto está pasando yo ya para ese momento tenía unos 20 21 años tal vez yo ya estaba muy seguro de todo esto yo ya había pasado todos estos procesos porque no quería que nadie se metiera que nadie interrumpiera entonces yo nada más le digo a mi madre eso madre creo que me gustan los madres me gustan los hombres como decimos acá en Costa Rica y y punto te aviso te anuncio que hoy renuncio a mi heterosexualidad y y entonces ella en realidad la plática que tuvimos fue muy interesante porque ella lo que me dice es como contame algo nuevo no ella lo que me dice es como que le da mucho miedo ella se puso a llorar y entonces yo tuve me asusté mucho porque yo dije ay no ya me van a echar de la casa ella que le pasa no yo dije estás tan bien porque tienes entonces ella se puso a llorar yo le digo mami que te pasa entonces ella me dice es que tengo mucho miedo porque me da miedo como la gente pueda pueda tratarte afuera porque ella me decía yo sé que hay mucha discriminación yo sé que hay mucha violencia y y vos además tenés una discapacidad y no quiero como que te lastimen y tal y a mi me pareció algo muy hermoso porque fue como nunca me juzgó y y más bien se preocupó desde esa empatía ¿no? desde esa desde ese lugar de madre y pues yo le dije mami ya todo está resuelto ya eso pasó y sobreviví todo bien yo ya estuve allí así tranquila ¿verdad? ya ya para ese momento yo conocía redes de personas redes de apoyo con y sin discapacidad y ya yo no me sentía solo entonces creo que era algo muy diferente y con el resto de mi familia pues 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 que asuman o que pregunten si se atreven es decir es una cosa que yo creo que yo como activista trabajo en temas de sexualidad nunca lo oculto nunca lo he negado he trabajado lo he hecho públicamente porque porque cuando uno trabaja en estos temas César hay que poner el cuerpo ¿verdad? yo no puedo hablar de las personas sexualmente diversas con discapacidad si yo no asumo que lo soy porque entonces no se vale estoy hablando en una tercera persona y no se vale pero pero entonces fue así y yo creo que que fue complicado aunque no te niego que las comunidades LGBTQ+, son también espacios discriminadores de los cuerpos con discapacidad ¿sí? porque en general creo y eso no nos pasa solamente a las personas sexualmente diversas en general la idea que tenemos socialmente de la sexualidad es la sexualidad de cuerpos jóvenes perfectos hermosos blancos musculosos o delgadas en el caso de las chicas y voluptuosas y además con una mirada ¿sí? con una mirada con 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 dos piernas con dos brazos que pueden hablar que pueden escuchar cuerpos sin discapacidad cuerpos que no son diversos entonces hacerse un lugar ahí y lidiar con esos rechazos no siempre es fácil pero es la lucha que seguimos dando ¿no? de decir mi cuerpo es sexy mi cuerpo es hermoso mi cuerpo es mío mi cuerpo me sirve para muchas cosas y y vamos a vivirlo pues ¿verdad? porque tengo ese derecho entonces pues eso ha sido como el recorrido creo claro me llama mucho la atención porque ahora que conozco un poco más tu historia y esto esta actitud que tuvo tu mamá y esta mindset de alguna manera que estableció en ti y no me sorprende ahora ver esa naturaleza o esa tendencia hacia el activismo pero bueno algo interesante que compartías en la biografía es que decidiste hacerlo a través del deporte ¿qué fue eso tan especial que le permitió a Henry conectar con el deporte como una herramienta o una plataforma de activismo? yo empecé mi activismo en la universidad un activismo muy político y también como muy una militancia muy partidaria como muy convencional en ese sentido ¿verdad? y sigo ahí es decir no he abandonado eso pero yo sentía que no que era una forma de lograr cosas sí porque yo creo que todo el aspecto de este tipo de activismo político te permite lograr cosas así se han cambiado leyes así se han cambiado vidas muy bien pero yo mi posibilidad de convencer gente o de llencarle a gente era muy difícil era muy pequeña entonces pues creo que fue así como empecé como a explorar el teatro primero ¿verdad? porque yo decía wow creo que para hacernos visibles no solamente hace falta coger un micrófono y cambiar unas leyes no, no, no hace falta incomodar gente y eso es algo que yo disfruto mucho entonces yo empecé a pensar bueno ¿por qué no llevar un curso de teatro en la universidad? y lo hice creo que eso me incomodó primero a mí porque fue como reconciliarme con mi cuerpo y una vez ahí entendí el poder que la sola presencia nuestra como personas con discapacidad visual tenía en ciertos espacios yo decía es que yo no necesito ni siquiera hablar de discapacidad para que la gente hable de eso necesito estar ahí y bueno creo que desde ahí nació como ese pequeño gusanito de de encontrar estos espacios no convencionales para para hacerse visibles y y esperar a que en algún momento alguien me preguntara lo que sea y cometiera el gran error de darme la palabra pero pero como lo hiciste vos hoy gracias pero este después de eso eso fue en 2016 un año muy importante para mí un año en que fue el primero en el que pude viajar fuera del país también en ese en ese año viajé a Panamá y a Colombia y aprendí también muchas cosas conocí mucha gente hermosa mucha gente con discapacidad muy hermosa que trabajaba trabaja todavía en temas de activismo muy lindos muy muy lindos y muy aplicados ¿verdad no? activismos desde la familia activismos desde las desde las chicas activismo educativo qué sé yo muchas muchos tipos y organizaciones deportivas y entonces me fueron llegando muchas ideas para 2017 una amiga una amiga que tiene discapacidad física ella me invitó a surfear y eso debo admitir que era uno de mis sueños igual que ser recolector de basura y entonces era uno de esos sueños que les había comentado a mis padres antes y ellos me decían ay sí sí claro algún día algún día y un día hasta me llevaron como a conocer una tabla de sol y no sé qué y ya porque pues pues porque a ellos les da mucho miedo a dormir y listo pero pero bueno entonces me acuerdo que yo les dije que sí y fui era una actividad gratuita en la playa la playa queda como unas dos horas y media tres horas de mi casa y yo fui participé y me puse de pie en una ola y me tomaron una foto entonces yo dije ah pues ya ya tengo la foto ya no tengo que hacer esto nunca más sí fue muy interesante porque cuando yo posteé esa foto hubo muchísimas reacciones y fue algo muy bonito pasó eso y un día tuve otro viaje para un congreso y cuando cuando volví justo el día que volví recibí una llamada una llamada de un señor que yo no conocía que me dijo es que te vi surfear y yo ah me dice no es que me parece que tenés talento y yo sí el mismo que tengo para no sé conducir en fórmula 1 o sea señores una casualidad verdad si usted si usted tiene los instructores perfectos y le enseñan por 20 minutos pues va va a poderse de pie en una ola o al menos yo lo había así de fácil sí se me dijo no mira que piensas que no es tan fácil la gente no no lo hace a la primera mayor parte del tiempo y además yo vi un video tuyo y yo le dije bueno pues ok gracias y para eso me llamaba entonces él lo que me dijo fue no es que mira yo soy el entrenador de la selección nacional de de Parasurf de Costa Rica y mucha felicidad lo felicito mire no tengo mucho tiempo sí sí pero es que yo quería saber si vos tenés pasaporte porque tenemos pronto una competencia en los Estados Unidos y no tenemos una persona ciega para que compita y yo ah no 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 espérese espérese usted me está hablando de de qué no entiendo nada la verdad yo decía este man me está pidiendo pasaporte papeles tráfico de órganos es lo mínimo en lo que yo pensaba ¿no? y los míos tampoco están muy buenos que digamos así que no iba a ser un buen negocio entonces yo empecé a desconfiar muchísimo y recuerdo que lo que lo que él me dijo fue como no se preocupe confíe en mí yo soy pastor evangélico la siguiente pesadilla de las personas con discapacidad que nos enfrentamos a mil personas religiosas que nos quieren curar perdón perdón yo soy muy incorrecto yo no tengo nada contra las religiones para nada una persona muy espiritual pero bueno que todo el tiempo en la calle uno se encuentra gente que le quieren poner las manos en los ojos sin lavárselas para orar por vos como si como si yo quisiera no ser ciego ¿verdad? pero bueno en fin me desvía otra vez el punto es que él me dice esto y yo desconfío mucho entonces yo decidí llamar a mi amiga la que me invitó a surfear y ella me dijo no Gustavo es una persona totalmente confiable ¿verdad? es de mi total confianza he visto como él trabaja con personas con discapacidad de una forma totalmente respetuosa de una forma como vos y yo trabajamos y yo dije ah ok está bien entonces ¿por qué no darle una oportunidad? pero yo no era atleta y se lo dejé muy claro a él yo le dije yo no soy atleta mi deporte favorito es llegar al final de semestre a pesar de todas las series que veo ¿sí? y de toda la procrastinación absurda que hago ese era mi deporte y el senderismo y entonces pues él me dijo está bien intentemos y lo intentamos yo debo decir que desde el momento cero odié competir no es algo que me guste demasiado porque es mucha presión y sobre todo porque yo no soy tan competitivo con otra gente yo soy muy competitivo conmigo y me doy durísimo pero con la otra gente pues no tanto entonces esta amiga de nuevo me hizo una propuesta y me dijo mira es que no queremos solamente hacer un equipo queremos hacer una organización que lleve niños y niñas con discapacidad al agua no para que compitan sino para que puedan tener un espacio de recreación al cual no pueden acceder ahorita y yo dije uy esto sí me convence esto sí es un un impulso suficiente para competir aunque no me guste para seguir entrenando algo que igual sí me gustaba pero sí y lo fue fue algo hermoso yo creo que desde el primer día en el que yo estuve con niños y niñas trabajando que fueron al agua que uno uno sentía el cambio uno sentía verdad y yo decía guau es que el impacto que esto puede tener en su autoestima el impacto que esto puede tener en su calidad de vida en decir si yo hubiera dicho desde pequeño quiero hacer deporte o quiero hacer teatro o quiero hacer probablemente muchos de mis miedos que tuve en la adolescencia hubieran sido más pequeños hubiera tenido más seguridad y y era hermoso porque entonces esa posibilidad de impactar en otras personas con discapacidad me llegó sin buscarla verdad y yo ya no necesitaba aprobar una ley para cambiar la vida de alguien sí o para poder tener una plática con alguien y convencerle de no dejar los estudios era un espacio y sigue siendo un espacio magnífico verdad la asociación de surf adaptado de Costa Rica sigue siendo una organización que yo quiero muchísimo que admiro muchísimo y sobre todo liderada en gran parte por personas con discapacidad y no visual solamente sino de muchos tipos verdad hemos trabajado con personas con autismo con personas con discapacidad visuales físicas auditivas sensoriales entonces pues miras que por ahí fue que llegó y de pronto la bola solo creció mucho y a raíz de las competencias y de los logros que tuve el equipo que tuve yo pues también llegó la atención mediática en cierto momento verdad y la decisión de cómo vamos a enfocar esto vamos a enfocar esto en una atención deportiva y que cuando me pregunten sé qué piensa de su deporte yo nada voy a decir bueno y quiero traer más medallas y la verdad es que estuvo duro pero bueno la próxima va a estar mejor o vamos a combinar esto con un mensaje de inclusión o vamos a combinar esto con una exigencia de cambios verdad y entonces qué pasaba que yo escogí lo segundo y entonces de pronto no sé llegaba cualquier periodista ahí X y te decía bueno y cuál es tu meta ahora mi meta es tal puntaje y que haya más personas con discapacidad compitiendo en este país verdad mi meta es tal y tal cosa y uno siempre encontraba la forma de empezar a meter ese mensaje verdad y yo creo que me fui dando cuenta de que funcionaba no el mensaje sino todo lo que estábamos haciendo cuando otras personas con discapacidad me reconocían y me decían mira Henry yo no quiero surfear la verdad es que no lo haría me da miedo no me gustaría pero me atreví a salir a la calle sola ingresar a la universidad pero me atreví a no sé decirle a mi mamá que quiero usar el bastón verdad o que quiero aprender a andar solo y yo creo que esas son las olas que cada quien tiene y cada quien tiene que decidir cuándo quiere surfear y creo que eso no tiene precio y eso no hay una medalla que lo que lo iguale yo sé que eres muy joven tienes 27 años aunque la edad es un es un número pero cuál es la ola más difícil que Henry ha tenido que montar en su vida qué buena pregunta vieras que ok primero me voy a ir a la literalidad en el mar hay olas muy grandes yo por suerte no las veo no las veo venir me doy cuenta cuando me caen encima pero las que más me han dado miedo han sido olas muy pequeñas muy 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 pequeñas porque suenan muy fuerte o porque yo ese día no estoy de ánimo porque ese día tengo otros miedos que arrastro desde la tierra conmigo al agua y creo que en la vida a veces pasa eso a veces no es la ola más grande sino que hay olas muy pequeñitas que nos dan pánico ¿verdad? yo creo que a veces el rechazo es una de las cosas más difíciles con las cuales tenemos que lidiar ¿por qué? porque yo no me levanto todos los días a decir hoy voy a ser un ejemplo para la gente todo lo contrario es decir si la gente realmente conviviera conmigo diría yo no quiero que nadie siga su ejemplo señor por favor ¿verdad? pero uno no se levanta todos los días a decir voy a demostrar que todo se puede voy a demostrar que yo soy soy bueno y soy ciego no eso no pasa sino que uno se levanta a hacer su vida y se da cuenta de que tiene que demostrar cosas porque la gente no te cree capaz uno se levanta y se da cuenta de que hay rechazo real en la población ¿verdad? sea porque estás buscando pareja sea porque estás buscando trabajo sea porque estás buscando un préstamo lo que sea no sé o incluso porque sos profe y tus estudiantes subestiman ¿sí? entonces eso es algo muy difícil de lidiar porque no pasa solamente por cambiar a los demás para que no te rechacen también es necesario aprender a manejar esa sensación ese sentimiento que es tan denso a veces creo que he tenido retos muy grandes en mi vida como pues como aprender a caminar solo como aprender a moverme solo como viajar solo pero nada de eso me ha dado tanto miedo y me ha hecho sentir tan vulnerable como ese rechazo ¿no? la pelea o no darla decidirlo ¿no? a veces pues a veces uno la da a veces simplemente uno dice bueno pues lo siento ¿no? que se vayan al carajo todos y y cuando decidís dar la pelea que eso casi siempre pasa en instituciones ¿no? no me dejaron estudiar acá yo sí quiero hacerlo no me dieron mi trabajo bueno pues voy a dar la pelea hay hay que sacar fuerza donde no hay porque uno lo que quiere es hacerse una bolita y llorar y reclamar al mundo y ¿verdad? y hacer un desastre pero no se puede toca resistir toca buscar la forma toca solucionar toca intentar dejar en evidencia lo que pasó qué sé yo y creo que esas son olas muy muy duras que implican remar demasiado implican agotamiento pero que a diferencia del surf uno no está solo ¿sí? por lo menos hay gente ahí y hay redes ahí bueno y en realidad en el surf tampoco estoy solo yo siempre digo que es un trabajo en equipo porque mi entrenador es mis ojos si alguien de quien nos escucha se pregunta cómo es surfear a ciegas yo voy con un con un guía a otra gente le dice cad y otra gente le dice coach y él solamente puede darme instrucciones pero no puede tocarme ¿sí? entonces en realidad al final es un trabajo en equipo y yo creo que estas olas que enfrentamos en nuestra vida también deben ser un trabajo en equipo porque es así César no sé yo pienso que al final es como te decía yo los límites existen ¿no? son reales hay mucha gente que dice no es que los límites están en la mente a mí esa frase pues ok pero a veces me hace mucho ruido porque yo no me imagino mi ceguera no está en mi mente es real es real cuando alguien no me quiere dar trabajo es un límite real ¿verdad? la diferencia es que yo creo que podemos generar estrategias en equipo podemos generar estrategias colectivas para para sobrepasar esos límites y después contarle a la gente cómo los pasamos para que lo hagan igual pero hay un fenómeno interesante con esto que acabas de decir es claro aquí entraría un poco algo una perspectiva mucho desde el mundo del coaching pero claro tú tienes un límite que es real pero el que tiene un límite mental es la otra persona que es la que piensa que no estás en las condiciones entonces tú lo has dicho ya varias veces en la charla pero el estar ahí presente y el el que te vean y el que toques la puerta e incomodes pues yo creo que también de alguna manera hace cuestionar estos límites que están en la mente de estas personas que no creen que sea posible bueno yo hasta ahorita que estoy hablando contigo y muchas de las cosas que me has dicho pues me cuestionan muchas cosas en las que yo he creído y las que he pensado y ha sido muy interesante y bueno y espero que las personas que nos escuchen de alguna manera también tengan la oportunidad de empezar a correr esos límites con los que hemos crecido que nos los pusieron ahí y que siempre es bueno moverlos un poquito siempre que ayuden o que aporten a otros creo que es bueno totalmente César totalmente de acuerdo porque incluso esos límites que sí son mentales que son culturales muchas veces que aprendimos que nos los pusieron ahí también son reales porque me generan problemas a mí me generan problemas reales y la gente a veces lo que dice es como no, no con solo que vos tengas la actitud y nos perdones pero la persona que discrimina puede tener la actitud un día ¿verdad? puede cambiar su actitud por trabajo o por lo que sea pero si no llega a empatizar y si no llega a hacer un trabajo en equipo y si no llega a convivir con otras personas no va a cambiar lo que piensa ¿verdad? es un trabajo duro es un trabajo que no pasa de la noche a la mañana porque yo decidí que mañana voy a ser una mejor persona es un trabajo en el que hay que meternos ¿verdad? y creo que ahí como dices vos desde el coaching hay mucho que se puede hacer mucha guía que se puede dar para justamente poder mover o cambiar estas perspectivas que tenemos incluso abrirlas porque yo siempre digo que en realidad es decir la discapacidad es la única minoría a la que todas las personas tenemos un tiquete asegurado en algún momento de la vida porque tienes un embarazo de alto riesgo porque te quebraste un brazo porque creciste y entonces llegaste a cierta edad lo cual gente pasa o sea se nos olvida que vamos a crecer pero crecemos nuestro cuerpo cambia ¿sí? porque vivimos un accidente porque tuvimos una condición médica de salud lo que sea pero en cualquier momento ya no va a ser una lucha por Henry va a ser una lucha por vos ¿sí? y es algo que a veces perdemos de vista y se nos olvida ¿verdad? entonces luchar contra esos límites mentales contra esos límites culturales vale la pena vale la pena hacer ese esfuerzo no solamente por las personas que ya vivimos con una condición sino por mí por mi futuro por el tuyo porque yo voy a llegar a mayor con todo lo que tú te has permitido hacer a tu edad y con todo lo que has logrado en estos años cuando tú piensas en perspectiva de todo esto ¿qué es lo que más te sorprende de tu vida en general hoy? wow hoy me has acabado de onda con un par de preguntas y eso me encanta yo creo que lo que más me sorprende y de lo que más me siento orgulloso es de haber aprendido tanto de personas de las que yo no esperaba aprender me sorprende muchísimo y me llena demasiado mis logros deportivos me gustan mucho me sorprenden aún más las cosas que logra Daría el Académico pero sobre todo eso conocer a tantas personas de las que he podido aprender muchas cosas me ha hecho la persona que soy y yo creo que eso incluso me ha enseñado a tener ideas que en otro momento yo jamás hubiera tenido ¿verdad? por ejemplo cuando yo estaba en todo en todo mi proceso de de descubrimiento llegar a pensar como pienso hoy que que yo quiero seguir siendo ciego ¿verdad? que si mañana me me dijeran aquí tengo la píldora que te va a curar nunca acepten eso por favor gente no cuando les digan eso nunca sale bien pero es decir si eso sucediera hipotéticamente el tener la convicción de que yo diría que que soy feliz así que esta es mi vida y que sin esta vida y sin este cuerpo jamás hubiera podido aprender tantas cosas de tantas personas incluso yo le decía el otro día a a una amiga en realidad si yo no si yo viese si yo viese me mojaría no si yo pudiera ver pues no surfearía como lo hago nunca hubiera competido y nunca hubiera sentido muchas de las cosas que he sentido en esas competencias y así podemos extrapolar eso a muchas otras situaciones de mi vida entonces creo que de lo que más me siento orgulloso es de eso de haber aceptado eso y me sorprende mucho porque creo que en algún momento de mi vida pensé que nunca lo iba a lograr y y lo hice verdad o lo he hecho porque creo que es un proceso que no se acaba es continuo y cuál es esa llamemos de semilla que a Henry le gustaría dejar sembrada en la sociedad costarricense con el ejemplo de su vida y con este ejemplo de todo lo que se permite hacer cuál cree que te gustaría a ti que fuese ese impacto a largo plazo que quieres lograr yo sueño con levantarme un día y prender la televisión y que haya una presentadora de noticias con discapacidad visual e ir al médico y que me atiende una persona sorda o una persona que usa silla de ruedas y que me enseñe una persona con discapacidad en la universidad yo sueño con eso con una sociedad en la que eso no importe y en la que muchas personas que somos diferentes podamos ocupar puestos y ser visibles todo el tiempo y que eso esté bien y que eso no sea un motivo de admiración entonces creo que la semilla que a mí siempre me hubiese gustado dejar por ahí creciendo es es que esto es un trabajo colectivo sí es un trabajo de todos y de todas las personas así que creo que lograr eso es un reto muy grande porque es decir la responsabilidad no es sólo del estado la responsabilidad no es sólo de la persona con discapacidad la responsabilidad es tuya también y démosle hagámoslo hagámoslo posible sí entonces yo creo que esa es una de las semillas la otra siempre es el algo en lo que yo insisto mucho es preguntemos seamos personas curiosas es mejor preguntar que asumir verdad convivamos yo creo que a partir de la empatía a través de ese trabajo colectivo podemos construir sociedades muy diferentes muy empáticas sociedades muy plurales muy diversas y sobre todo donde las personas nos podamos sentir cómodas y seguras qué bonito eso que dices bueno yo me incluyo en esta pregunta que me gustaría hacerte porque es verdad que como te dije al inicio de la entrevista me considero relativamente una persona bastante ignorante en estos temas porque desde mi posición nunca he tenido que cuestionarme muchas de las cosas que tú te has tenido que cuestionar a lo largo de tu vida pero si no solo yo otra persona que nos escuche y que tampoco tenga mucho conocimiento en temas de inclusión o todo el mundo de las personas con discapacidad pero que se siente inspirada en hacer algo pero no sabe cómo o qué tú que le recomendarías que haga cuál dirías tú que es la mejor manera de aportar un pequeño grano de arena en mejorar el mundo a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad por dónde se puede empezar yo creo que siempre es importante el ejercicio de cómo sería mi vida si yo estuviera en otros zapatos la gente casi siempre lo que me dice es como yo no podría hacer lo que usted hace si yo no hubiera yo les digo bueno probablemente no el primer día pero estoy totalmente seguro de que con las herramientas que yo he tenido y con la práctica y la costumbre si lo lograrías ¿verdad? porque es lo mismo yo no yo no podría criar un bebé estoy totalmente seguro de eso y hay gente que lo logra pero no estaban listos ni listas es un es un proceso es una práctica que tocó cuando la condición se dio ¿verdad? y las personas somos muy resilientes y somos muy capaces de adaptarnos entonces creo que el primer paso siempre es preguntar el segundo paso es convivir y el tercer paso es pensar siempre en cada cosa cotidiana que implica para otras personas con otros cuerpos que no son como el mío si yo estoy construyendo mi casa hoy para mi presente bueno ¿por qué voy a hacer ese baño tan pequeño? ¿cómo entraría mi mamá si tuviera que hacerlo con una silla de ruedas? ¿cómo entraría yo si tuviera que hacerlo con un cuello ortopédico? ¿sí? podría bajar y subir tantas escaleras desiguales si si un día me me tienen que hacer lo que sea y entonces no puedo ver temporalmente o o piensen en piensen en lo que sea no sé yo le el otro día estábamos hablando de eso con una amiga y yo le decía madre pero cuando hiciste tu casa no pensaste en que un día ibas a venir borracha o sea aquí son estas escaleras amiga por favor ni siquiera tenías que pensar en 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 que podías ser adulta mayor un día no 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 verdad porque son son súper peligrosas y están recién hechas entonces ella me decía no no lo pensé solo estaba pensando como en pues hacerlo rápido y yo yo decía bueno está bien pero entonces creo que es eso es la posibilidad de incomodarnos y de pensar ¿cómo sería esto que para mí es tan común para otra persona? no sé la respuesta no lo voy a asumir mejor voy a preguntar yo creo que la convivencia con esa diversidad de cuerpos es muy necesaria y a veces hay mucho miedo el miedo para mí es la principal barrera que existe porque entonces a veces decimos es que en mi tren siempre viaja una persona ciega pero yo mejor no me le siento a la par y si me le siento a la par pues yo no le voy a hablar porque me da miedo que se asuste o que se enoje yo siempre he tenido una curiosidad muy grande sobre esa persona que vive en mi barrio que tiene una prótesis pero nunca le voy a preguntar porque luego se ofende y bueno tal vez sí pero en realidad lo más probable es que no obviamente depende de cómo yo haga la pregunta ¿verdad? yo creo que a veces el miedo a acercarnos el miedo a convivir es la condena que ha hecho que muchas personas aunque estén en sociedad sean excluidas eso ha ido cambiando mucho ¿verdad? hoy en día el hecho de que las personas con discapacidad ya no estamos recluidas es un gran avance y ha hecho que la convivencia mejore pero a veces nos da pánico nos da pánico porque no sabemos cómo vamos a actuar es que la persona se va a ofender y a uno no le da miedo hablarle bueno a menos de que uno tenga fobias sociales lo cual sí pues es bastante común pero a excepción de eso a uno no le da miedo hablarle a una persona que es de otra región o de otro país más bien le da como curiosidad y le pregunta ay mira ¿qué comen allá? y como era tu ciudad y ahí hace frío hace calor wow qué bonito y me enseñas fotos ay sí qué lindo mira sí y uno termina aprendiendo de esa experiencia bueno con las personas que tienen cuerpos diferentes no es distinto si uno se acerca desde el respeto si uno pregunta desde el respeto puede aprender muchas cosas y a veces nos privamos de eso qué lindo qué lindo eso que acabas de decir me llega muy profundamente bueno casualmente estaba hablando con un amigo hace unos días de la importancia de preguntar desde la curiosidad y no desde el juicio porque a veces los seres humanos tenemos una tendencia natural a pensar que preguntamos desde la curiosidad pero hay un juicio implícito entonces qué linda oportunidad para entrenar eso de ser curiosos nunca lo había pensado de la manera en la que tú lo planteas pero bueno creo que es una bonita tarea ya luego algún día te contaré qué resultados recibo del ejercicio cuando me anime a hacerlo bueno la verdad es que Henry está siendo muy interesante esta charla contigo y la estoy disfrutando muchísimo hay algo que no hayas dicho aún y que te gustaría agregar en este momento antes de de ir cerrando un poco que hable ahora o calle para siempre ay qué definitivo por dios pues no tan así pero wow lo he preguntado y la persona siente la necesidad de decirlo entonces es un espacio para para permitirlo no todo bien yo creo que yo te agradezco muchísimo por el abordaje respetuoso que has tenido y creo que si hay algo que me gustaría muchísimo contar y es algo de lo que hablamos al principio antes de empezar la grabación César y yo porque yo le decía que yo me asumo que yo me defino como una persona ciega verdad o como una persona con discapacidad visual que es un término que aborda más condiciones porque no todo mundo es totalmente ciego o ciega muchas personas tienen baja visión verdad pero entonces hablábamos de eso y entonces yo le decía a César que yo tengo muchos conflictos con los términos que se usan desde lo negativo como bonovidente o invidente o deficiente visual porque es que cuando yo me presento yo no digo que yo no me llamo César yo digo que me llamo Henry o yo no digo que yo no soy pequeño yo digo que soy alto si lo fuera o por ejemplo yo no voy a decir que yo no soy de Marruecos yo digo que yo soy de Costa Rica ¿por qué entonces tenemos que hablar en negativo de mi condición? porque entonces me tienen que definir como lo que no puedo hacer como alguien que no ve como un no vidente o como un invidente o como un deficiente visual eso es algo que me parece muy violento y y bueno creo que también tenemos que pensar en ese poder de las palabras hay mucha gente que también cuestiona la palabra discapacidad pues yo no tanto porque la entiendo de otra forma ¿verdad? pero está bien hacer eso está bien hacer esos cuestionamientos ¿verdad? bueno ¿por qué se cuestiona? para no dejarlo en el aire se cuestiona porque la gente dice como bueno es que estás hablando de que no tienes una capacidad de y yo digo ah bueno sí pero es que no soy yo el que no tiene la capacidad de es el entorno el que no tiene la capacidad de darme un ambiente un ambiente inclusivo un ambiente accesible sí por eso es que yo no digo que tengo una discapacidad visual sino que vivo en una condición de discapacidad visual porque mi condición visual y mi entorno hacen que mis capacidades disminuyan probablemente mi condición visual no sería un problema en un entorno más accesible y por eso por ejemplo el grado de discapacidad con el que vio una persona no va a ser igual en San José o en Barcelona o en cualquier otra ciudad o en Medellín o en Bogotá no sé entonces creo que es algo muy importante tener en cuenta recordemos que las palabras son importantes que construyen verdad que no es lo mismo que a mí me digan ah mira sí y vos sos ciego así perfecto sí yo soy ciego o que me digan ah mira es que el cieguito tal cosa y yo mira de chiquitito pero ni el ego o sea perdón sí pero por qué me tienen que disminuir sí que es que eso me va a ofender menos o que es que eso lo hace más bonito no ah es que la sordita o la mudita que de hecho nadie es un uvo porque toda la gente puede comunicarse entonces pensemos muy bien en 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 las palabras que usamos verdad ah es que esta persona tiene una minusvalía de verdad vale menos en serio pensemos muy bien en lo que significan esas palabras para otros yo hoy en día me siento muy cómodo con el término ciego salvo de lo que estoy orgulloso pero estoy seguro de que muchas personas que acaban de perder la vista lo ven como un término atroz por todo lo que conlleva verdad entonces pensemos siempre en el poder de las palabras preguntemos también cómo a la gente le gusta hacer llamada porque es importantísimo eso eso es pero vital a veces pues Henry muchísimas gracias por por tus palabras por darnos la oportunidad de conocerte y de conocer un poco tu historia y todas estas condiciones que nos has contado a través de la de la charla que que es importante considero yo dar visibilidad y sobre todo por tu apertura y tu honestidad y si las personas que escuchan esta entrevista quisieran conocer un poco más de tu vida y de todo lo que haces cómo y dónde pueden conocerte o encontrarte bueno me pueden buscar en instagram como henry-mh- creo sí 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 estoy casi seguro de que sí también me pueden encontrar en facebook como hernández henry martínez yo siempre tengo total apertura verdad a hablar a interactuar con muchísimo muchísimo gusto no soy la persona más asidua a subir absolutamente todo lo que hago solamente las cosas muy graciosas o que salen mal o que salen muy bien así que se van a encontrar todos los extremos en mis redes también les quiero comentar que trabajo en un podcast un podcast sobre sobre sexualidad y discapacidad que se llama si el amor es ciego la sexualidad no y que lo pueden encontrar en spotify en apple podcast en google podcast y en ebooks entonces bueno por ahora solo tiene una temporada del año pasado pero ya estamos trabajando en la siguiente y créanme que se van a reír un rato y estoy seguro de que van también a disfrutarlo pues Henry nuevamente muchas gracias y gracias a todas y a todos por el tiempo y el deseo de escucharnos nos escuchamos pronto en el siguiente episodio de este viaje nuestro viaje al interior namasté de este viaje de este viaje Gracias.